En la sala de prensa, Armando Ferrer, manager del equipo de Matanza, Sino Herbis Intensa y también Romney Muñiz, dos de los grandes protagonistas de este encuentro y la victoria de los Cocobrelojos. Ferrer, victoria, la tercera, a un paso del título del béisbol cubano, un gran juego de béisbol. El equipo luchó de principio a fin y supo llevarse la victoria. Las consideraciones y valoraciones de este encuentro. Bueno, yo creo... Perdón. Yo creo que fue un buen juego de pelota, digno para una final como la que estamos celebrando. Bueno, decidimos nosotros, pero realmente le dimos, creo que el primer hit se lo dimos en el sexto inning a Leandro. Venía haciendo un trabajo espectacular. Falló, vino el derecho y pasó lo que pasó, pero creo que fue un gran juego, reitero. Un partido lo podía haber ganado cualquiera de los dos equipos. Nos tocó a nosotros, que bueno, pero espero que todavía quedan dos juegos que hay que luchar. Todavía no hay nada en la mano. Hay que luchar con mucho respeto al equipo de Granma, que ha venido también haciendo un gran trabajo. Y pues nada, esperar ahora llegar a Granma. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Joel, por favor. Sí, profe. Buenas tardes. Joel, que sea trabajador de felicidad por el triunfo. Profe, en la jugada prácticamente que decía el partido, el emergente Muñiz que da con Ron. Sin embargo, pocos conocen quizás que usted fue, una vez que cambiaron el pitch y tratado de poner a otro bateador que tenía en el banco. Es decir, cuando un manager se enfrenta a esta situación y luego se le produce un horror como este, ¿qué siente Ferrer? ¿Y cuánto cree que este batazo de Muñiz pudiera influir para incluirlo en la alineación del sexto partido? Mira, la decisión era la hubiéramos ya pre-conversado en la dirección allí en el banco. Si llegaba un hombre en segunda, por ejemplo, nosotros íbamos a traer a ASEA. Nosotros sabíamos ya de la limitante que tenía Mujica. Y de cualquier manera ya el campo nos iba a ser un poco difícil también defender con Mujica. Si veníamos con un envase en primera, no sé qué, podíamos traer a Muñiz. De manera que siempre Muñiz tuvo el pensamiento de nosotros traerlo por un segundo, porque realmente el Duque no lo ha sido bien frente a Alejandro. Bueno, realmente el equipo completo no lo ha sido bien, pero con el Duque como surdo, nosotros pensamos que Muñiz, una gente que todo el mundo conoce todavía aquí en esta pelota, pero en el sub-23 fue el líder de Jorronero. O sea, es un atleta de los que queda en el banco que puede cambiar la decoración del partido. Siempre lo tuvimos. ¿Qué pasa? Que cuando Ciro Silvino sale y tumba a Alejandro y trae, a mi modo de ver las cosas, él no había ido a home. Bueno, yo después voy a decirle a Pablo y dice que no, que ya él había apuntado para la caseta de anotación y que venía, pero creo que es una violación porque si no ha llegado hasta ayer no puede haber el cambio todavía. Pero bueno, es apreciación de él. No puedo... Él quería ya de nuevo retornar con el Duque, que era el surdo, porque las cosas cuando van a salir, por eso el bebé es tan grande. Y bueno, no se pudo hacer. Vino Muñiz y se produjo el batazo. Guillermo Rodríguez, Radio Reverde. Sí, bueno, profesor Ferrer, después que el juego se le da la vuelta en el séptimo inning, ya Nike con más de 80 envíos, cuatro entradas de un tercio, y tenía esa buena intensa, que es el caballo de batalla, como usted lo llama en los relevos, que lo llevó a mantener a Nike y no traer intensa ya abriendo el octavo inning. Y bueno, para Rodríguez Muñiz, esa incertidumbre que se estuvo de manifiesto en el banco, si te traía, si te no, eso te dio más impulso y te dio más motivación para buscar esa conexión al primer lanzamiento. No, ya como decía, el profesor ya estaba preparado, ya el profesor Guillermo Morelli había hablado conmigo y Girante también, y estaba preparado ya mentalmente para salir en cualquier situación, sea ya emergente o incluso hasta defenderse, estaba hablado ya desde el banco. Y no, siempre preparado. Si no era yo, era Vázquez, era el que sea. Lo importante es ganar el partido y fue lo que se produjo hoy. En mi caso, Nike Cruz venía desarrollando también un gran trabajo. Se produjo la línea por el centerfield, que cometió el error, el cameo allá fue a bloquear la bola y se descaeó, dejé que le pichara a otro bateador, lo bolió, y traje a Estensa, que como te voy a reiterar, es el caballo de batalla del equipo. Y no salió bien, teníamos 80 la paleta para que no saliera bien, porque Estensa está en un año fabuloso, sobre todo en la final. José Luis. Bueno, José Luis López de la Agencia Cubana Noticias. Profe, bueno, ya una vez este partido, 3-2 favorable a los cocodrilos, nos podría brindar el pitcher del sexto partido, y bueno, si piensa que podría ser el surdo Góngora, que lleva, que abrió, lanzó solamente un inning y fracciones en su primera presentación. Sí, sí, debe ser Góngora. Si no hay otra limitante, si no hay otro problema, debe ser Góngora, es más descansado los pitchers que hoy, de los abridores que tenemos. En el caso de un séptimo partido, tenemos a Yamiche de nuevo. Alejandro. Alejandro Telecentro Matas, Alejandro Castellano. Nikel, en el caso de hoy, se te vio con tu velocidad acostumbrada, mejor en el control. Aún cuando no tuviste mucho trabajo en el último día en México, llegaste descansado a la otra actuación que tuviste, ¿te sentías mejor hoy? Sí, claro. Ya llevo el año entero trabajando, y casi siempre, o mejor dicho, fuerte, porque soy del tipo de personas que se entregan más y me voy a dejarlo todo por la camiseta. Pero nada, las cosas vieron como salieron hoy, creo que fue un gran partido antes de todo, me preparé bien antes de empezar el juego, y creo que eso fue lo que me dio al éxito del juego. Bueno, una última pregunta para Don Elvin, ¿entensa qué cambió después de no tener quizás tu mejor temporada? Y bueno, ahora sí te ha visto como el pitcher casi al seguro en los relevos de Matanzas, y bueno, discutiendo el MVP junto con Aribela Robarona en el equipo. Bueno, lo que cambió fue la mentalidad. Tenía mucho cansancio psicológico, tenía muchos problemas personales, y creo que después del fallecimiento de mi padre, he podido estar más con el equipo, he podido entrenar más, enfocarme en cada entrenamiento, entrenar más fuerte, dedicarme como siempre al B-Jol al 120%, y yo sé que cuando yo estoy así, el resultado sale. Ferrer, se vio a Yadir Mujica salir del partido, sabemos lo que significa Mujica para el equipo de Matanzas. En este momento hay una valoración real de lo que le sucedió a Mujica, pudiera jugar en Granma, ¿se sabe en este momento qué le sucedió a Mujica? No se sabe, hay un diagnóstico exterior, hay que ver con el tema placa, con el tema hasta dónde es la profundidad de la lesión de Mujica. Si no puede continuar, todos sabemos la baja sensible que representa Mujica para nuestro equipo, el hombre pro, el hombre hizo no solo a la ofensiva, sino también a la defensa, una baja bien sensible. Pero bueno, seguimos, seguimos, luchando con lo que tenemos. Una última pregunta ya para Alejandro. Entensa, en una jugada bastante complicada, todo parece indicar, lo veíamos de las gradas, que podría haberse le dado boleto al esquema, y tú estabas convencido quizás de que podías trabajarlo. En el caso de que sea así, ¿cómo un pitcher asume la responsabilidad de trabajar a un hombre y asumir todo el riesgo de que con una conexión incluso se puede perder el partido, en diferencia de quizás una decisión del colectivo de dirección, pero que es colegiada contigo? Bueno, primeramente mi respeto para mi director de equipo, Armando Ferrer, pero él siempre nos da esa autoconfianza. Alejandro es un excelente batizador, pero yo siempre voy a mí, siempre estoy al 100% seguro de lo que voy a hacer, y el riesgo completamente era para mí. Yo sé que si me salía mal la jugada, me tenía que esconder debajo de la tabla, como aquel que dice, pero bueno, yo estaba muy seguro y salió el trabajo, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias entonces por la presencia aquí en la sala de prensa de Armando Ferrer, Nover, Entensa, Naikel Cruz y Ronny Muñiz, por supuesto también a todos los periodistas acreditados en esta gran final del béisbol cubano. De esta manera damos por concluida la conferencia de prensa correspondiente al quinto partido de la gran final del béisbol cubano entre las anas de Granma y Cocodrilos de Matanza. Ahora devolvemos la señal a Rodolfo Olliviano.